Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara a color esperanza, pintar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara a color esperanza, pintar al futuro con el corazón. Vale más poder brillar que solo buscar ver el sol. ¡Suscríbete al canal!